hola gente fernando soy otro video para el canal de supervivencia moderna me pidieron recien que haga un video sobre armas en calibre 22 me hicieron varias preguntas creo que una era cuál era mi carabina 22 si podía hablar un poco del tema yo creo que hice algún video sobre armas calibre 22 pero bueno me pidieron el video así que eso es lo que estoy haciendo tengo acá tres carabinas en calibre 22 la que está ahí arriba es la que en realidad había comprado para pasarla a mi hijo cuando sea mayor de edad que ya ahora dentro de un par de meses más el tiempo vuela así que dentro de un par de meses más ya le paso la titularidad de esta linda carabina esta es una winchester calibre 22 el modelo es 94 22 así se llega a ver ahí así que nada es una es una muy linda arma todo acero forjado nogal y tiene esa palanca obviamente como como toda buena winchester palanquera cargador tubular por debajo y dispara tres tipos de 22 dispara 22 la corto largo y largo rifle que es lo más típico en calibre 22 ahora hablando un poquito del calibre 22 el calibre 22 es quizá el calibre más versátil que tenés en en armas es de lo más económico que hay de lo más liviano que hay las armas en general tampoco son muy voluminosas y sin embargo es muy versátil se usa para casa menor para tiro deportivo para tiro al blanco para control de plagas pestes y también si a veces si llegado el caso se usa para para defensa también se puede llegar a usar un montón de gente en todo el mundo ha usado carabinas 22 para para defensa esta otra que tengo esta es una 22 magnum es un modelo como taketown se desmonta si se desarma y queda bastante compacto bastante liviana pero estas 22 magnum el 22 magnum es el mismo calibre el mismo ancho pero es bastante más larga la vaina y tiene bastante más potencia bastante más poder la contra es que es un poco más difícil de encontrar es bastante más costosa cuando o sea si se encuentran armerías pero no está en común como el 22 largo rifle normal 22 magnum y es un poco más caro también yo bastante más caro no sé si se justifica tanto a mí me gusta es un lindo calibre pero no probablemente es algo que tenga ya algunas otras algunas otras armas en calibre 22 te conviene más un 22 normal en realidad la que es la carabina mía 22 es esta que es una a ver si se llega a ver ahí es un marlin papus es desmontable viene con esta funda que bueno es fácil para transportar y además flotas esto se llega acá en el agua que no estoy es algo que tengo en venta hacer pero esto flota y el arma es una es básicamente lo que sería una marlin 65 sí pero con el cañón en cañón que se quita así y se arma de esta manera cañón lo pones acá ajustas tiene una tiene una llavecita para ajustarlo bien pero bueno se puede hacer también con un poco manualmente y levantas el alza y ya estás te quedó la carabina lista para usar es una carabina que es muy precisa la verdad es que es muy precisa es bastante confiable y el modelo está basado en el marlin 65 es un cañón micro estriado que va muy bien agrupadas escuché por ahí que es un poquito más preciso que la ruger 10 22 pero bueno sé a mí me gusta en acero inoxidable lo cual lo hace bastante resistente al a la humedad lluvia ese tipo de cosas es muy fácil de mantener y es un arma bastante bastante buena liviana confiable buena precisión y dentro de todo alguno de los acceso algunas de las partes internas están son común con alguno de los modelos más populares de marlin en creo en todo el mundo así que bueno gente nada esas son las armas que tengo en 22 y espero que les haya gustado nos vemos en el próximo en el próximo vídeo tratando algunos de los otros temas que me venían preguntando la 22 es definitivamente una de las primeras opciones para la mayoría de la gente tiene muy poco retroceso en general es el calibre con el que suele empezar la gente yo si me preguntan directamente por defensa si alguien me manda un mail o me mandan por instagram ferfall 308 lo repito de vuelta si me preguntan específicamente por armas de defensa quizás salto directamente a un calibre más a grueso calibre lo que sería 9 milímetro pistola así es específicamente ahora si a vos lo que te interesa también es meterte en el tema del tiro y mezclar también tiro deportivo quizás algo de casa si vivís en el campo quizás un arma como esta es algo bastante más polivalente no va a ser lo primero que te recomiendo ni yo ni nadie para defensa ni mucho menos pero llegado el caso se puede usar y llegado el caso lo que más te conviene es en semi automático no es que compensas pero más o menos un poco como que si la deficiencia que tiene el calibre el poder de parada si llega a una situación de ese tipo de la menor potencia que tienes un poco la puedes compensar con la velocidad de disparo si fuera alguna de las otras que esa repetición el palanquero tenés que accionar el arma para cada disparo semi automático es mucho mucho más rápido gente nos vemos en la próxima tengan un muy buen día